... Estas dos. Esta y esta. Bueno. ¿Usted es el empresario de todos estos? Solo el representante. Y bien que me pesa. Pero vamos a ver, ¿quién es el responsable de la compañía? El maestro Andreu. Está ahí dentro con su mujer. El maestro Andreu. Servidor. Siento decirle que no podremos cargar su decorado. El juzgado acaba de embargar las cuatro cajas. ¿Cómo se han atrevido? ¿Qué clase de pueblucho es este? Es un pueblucho donde los fondistas pretenden que se les pague, señora. Pero si le prometí pagarle con la primera entrada de Naval Pomar. ¿Qué quiere, maestro? Los hay desconfiados. Qué vergüenza.